Hola, bienvenidos una semana más al programa de entrevista con The Canal Enfermero. Hoy nos acompaña una joven enfermera cordobesa que tiene el honor y el mérito de haber sacado el número 1 en el examen EIR de este año. Nos va a contar un poco la opción que ha elegido entre las especialidades disponibles y también los secretos para superar a nada menos que 13.000 compañeros que se presentan a este examen de especialidad para poco más de mil plazas que ofrece el ministerio en toda España. Su nombre es Judith Peña, nació en Córdoba pero estudió la carrera en Sevilla, concretamente en Osuna y actualmente vive en Málaga donde parece que va a encaminar su futuro profesional al menos de momento. Judith Peña, bienvenida a Canal Enfermero, ¿qué tal? Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué especialidad has elegido en el sorteo, en la elección esta que hace en el Ministerio de Sanidad y por qué. Pues he elegido enfermería familiar y comunitaria y porque creo que es lo que más se adapta a las necesidades que yo ahora mismo estoy buscando de formación. Estuve dudando en estos dos meses desde que salió la nota final entre enfermería pediátrica y familiar y comunitaria y como le he dicho, pues después de visitar un par de hospitales y ver la oferta formativa, creo que ahora mismo lo que se acerca más a lo que estoy buscando sería esta que acabo de elegir. O sea, cuando tú ya sabes la nota, ¿te vas a los hospitales o preguntas un poco para tomar una buena decisión? Claro, desde que sale la nota pues hay ciertos hospitales o unidades docentes que hacen como jornadas de puertas abiertas. Entonces allí te esperan pues tantos profesores o personal de la unidad docente o también algunos residentes que lo están realizando ya, pues para informarte un poco de cómo va la residencia allí en ese sitio. Claro, y tú como vas como número uno, es como si viene Messi y visita el hospital. O sea, todo el mundo quiere que hagas la residencia con ellos, ¿no? ¿Te agasajan un poco? Bueno, agasajan. A ver, hay algunos sitios que he sentido muy bien, claro, lo que pasa que también te da un poco de vergüenza. Pero claro, en cada sitio que me lo preguntaban, yo no voy por ahí diciendo, hola, soy la número uno, ¿no? Pero claro, cuando me lo preguntaban, pues mucha gente no se lo cree, todavía no me lo creo casi ni yo, ¿no? Entonces, pues sí. Es curioso porque decías que dudabas entre pediatría o familia y comunitaria cuando lo tradicional o muchas de las personas que estáis ahí en la cabeza de las puestos de cabeza eligen matrona porque sabemos que es la especialidad que luego te permite vincularte al puesto de trabajo y otras a lo mejor no te garantizan que puedas seguir trabajando en primaria, por ejemplo, en tu caso. Sí, hombre, la verdad es que también tuve cierta parte de duda, ¿no? Dudando también con matrona porque es una especialidad bonita que me gusta, no es que no me guste. Entonces, claro, lo barajas porque realmente es la única que está reconocida ahora mismo en todo el territorio nacional. O sea, que solo puede trabajar de matrona la que hace matrona. El resto de puestos pues todavía no. Entonces, también yo misma pues te lo plantea, es una especialidad bonita, te entra la duda y también mucha gente externa pues también te hace que esa duda aumente también más, ¿no? Porque es lo que más reconocido exteriormente está fuera de lo que es nuestro mundo. Pero bueno, al final te lo plantea y aunque me parece una especialidad preciosa y que tampoco... Pero ahora mismo lo que yo estaba buscando era ir por otro camino, entonces. Y nos hemos comentado en Málaga es donde has elegido, o sea, vas a hacerlo en un centro de salud de Málaga. Sí, en un centro de salud de Málaga capital que pertenece a la zona del regional de Málaga que era conocido como Carlos Haya. Ah, el hospital Carlos Haya, mítico hospital de Málaga. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria hasta aquí. Tú has estado también, o sea, no sé si con la crisis y tal te viste muy afectada y te tuviste que ir al extranjero o te fuiste por voluntad propia. Cuéntanos de tu experiencia allí. Hombre, yo creo que un poco de todo. Yo realmente cuando empecé enfermería yo ya siempre había querido irme fuera a trabajar y la verdad que mi profesión que fue elegía porque era lo que yo quería hacer pues me ha dado la facilidad de poder hacerlo y trabajando a lo que yo realmente me quería dedicar. Entonces yo creo que fue una mezcla un poco de todo. Alemania, ¿no? Te fuiste a Alemania. Me fui a Alemania, he estado tres años y media allí trabajando. ¿Y qué tal con el idioma y eso? ¿Te apañabas? Pues bien, a ver, al principio no tan bien, pero poquito a poco a la hora conforme vas trabajando, hablando con la gente y esforzándote, pues aprendes. La necesidad te hace aprender. ¿Puedes decir en alemán soy el número uno del examen EIR o algo así? Oh, a ver, a ver, pues... Hello, I'm Judith and I'm the number one. Ah, pareces alemana, cien por cien. Oye, pero dicen que la enfermería, o sea, cuando nos comparamos con la enfermería alemana, igual que Reino Unido, que tantas enfermeras españolas demanda para su sistema sanitario, en Alemania concretamente luego hay gente que dice que luego como las funciones son un poco diferentes, no tienes la misma autonomía, eres una especie de auxiliar venido a más. Cuéntame qué diferencia ves entre los dos sistemas. A ver, pues la principal diferencia que yo he podido encontrar trabajando en UCI es que no existe un equipo de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería junto con la enfermera en todo momento. También esto varía un poco, yo creo, que en cada hospital, según lo grande que sea, tienes más o menos. Nosotros teníamos allí ciertas personas que nos ayudaban o que hacían como de ese técnico de cuidados, lo que se conocía antiguamente como los auxiliares, pero no hay un equipo tan marcado como aquí en España, que cada enfermera normalmente suele tener su técnico en conjunto. Entonces, claro, hay ciertas funciones que no las tienes delegadas. O sea, yo estaba allí con enfermos ingresados y el baño, por ejemplo, lo hacía casi entero yo sola. O ya cuando tenías que girar a los pacientes y terminas de hacer el baño, pues tenía que venir algún otro compañero o ese ayudante que estaba ahí, pero no lo tienes contigo todo el tiempo, como aquí en una UCI. Entonces, hay ciertas partes del trabajo que está como más sobrecargado, pero luego hay otras que en esencia al final es lo mismo. Un poquito diferente sí que es, pero ya le digo, lo que más así más marcada diferencia sería eso desde mi punto de vista. ¿Y por qué te volviste? Pues la verdad que me volví porque mi pareja se pidió una excedencia en su trabajo para venirse conmigo allí y se le acababa. Y pues dijimos, vale, pues vamos a volver y a ver qué me depara España ahora. Y bueno, también lo pudimos hacer porque yo tengo la facilidad o la suerte de que allí me fui y me dijeron que cuando quisiera volver que tenía las puertas abiertas. Entonces, te vas con tranquilidad a ver qué es lo que encuentras. Pues desde luego, aquí mejor clima sí que tendrás que en Alemania, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ya está. Y entonces, pues no sabía qué hacer y dije, bueno, pues preparo lo de Leir, que lo tienes siempre ahí detrás, como que siempre es una cosa que tenías ahí a ver cuándo será el momento o no. Y vi el momento ahora por hacerlo y al final fue ahí. Pues eso me lleva a la pregunta del millón. Hay mucha gente que se plantea hacer el examen cada año y siempre dicen qué secretos, cuál es el truco, el secreto para, aparte de estudiar mucho, pero todos habrán estudiado bastante, al menos los que habéis estado un poco en los puestos de cabeza. ¿Cuál es tu secreto para sacarse una plaza en el examen EIR? A ver, pues como ya hemos comentado, estudiar mucho y esforzarse y la constancia, que lo hemos tenido todos. Pero yo creo que a mí lo que me ha funcionado y más con este examen, que fue también de una dificultad un poco especial y por eso ha sido un poco más sonado, pues ha sido a lo mejor el intentar no desconcentrarme en ese momento y confiar también en uno mismo. Y ver una pregunta que a lo mejor en ese momento no sabes, pero no prejuzgar a las siguientes preguntas. Entonces, que iba, decía, bueno, esta no la sé, pero la siguiente, seguro que sí. Y confiar un poco en el trabajo que llevas tanto tiempo haciendo, porque al ser un examen con tantas horas, también tan largo y que lo que busca es tu desconcentración y que muchas veces no hace falta a lo mejor saber todo tan perfecto, sino muchas veces también reconocer y te ponen trampas algunas en algunas preguntas que si no estás lo suficientemente concentrado, pues se te escapa. Entonces, ya le digo, pues mucho trabajo, esfuerzo, pero también el tener un poco la constancia y confiar en uno mismo y no venirse abajo antes de intentar las cosas. ¿Y qué estudiabas? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas hay que dedicarle a esto? Pues muchas. Yo he estudiado más que nunca en mi vida, la verdad, y pues casi todos los días de la semana. Hombre, no te voy a mentir y había días en verano que me los he tomado de descanso y ciertos días, porque a lo mejor han venido familiares de fuera que están viviendo en el extranjero y te pasan ciertos días que te los saltan, ¿no? Pero luego te sientes mal. Claro, hay que ser muy constante, ¿no? Claro, la verdad es que la constancia. Son muchos días, yo nunca en mi vida, yo en la carrera he estudiado, pero esto al ser tanto, abarcar tanto temario y tantas cosas, pues requiere de una cierta constancia. A lo mejor no hay que echarle todos los días tantísimas horas como yo algunos días le he echado, pero sí que intentar que mínimo un poquito hacer. ¿Te hacías resúmenes, posis, luego para organizar en tu cabeza todo eso? Hacía de todo, de todo. Yo subrayo como una loca. La verdad que mis apuntes son un poco para traer un ataque hipnético un poco. Yo tengo amigos que dicen, pero por favor, ¿cómo puedes tener tantos colores? O sea, que no te vale para subastarlos o venderlos en Wallapop y sacarte un dinerillo. Hombre, a ver, es que la verdad que yo los quiero para mí, eso ya es mi tesoro. Pero yo creo que cada uno luego tiene sus técnicas. Pero yo la verdad que subrayo mucho. También he hecho bastantes esquemas porque al ser tanto temario, tanta información, ciertas cosas te las tienes que esquematizar, hacerte cuadros y bueno, también buscar dibujos, intentar amenizarlo un poco todo. Y luego hay veces que no es solamente las horas que le echas delante de ese libro, sino el tiempo que a lo mejor te surge una duda en cualquier momento y dices, pues lo voy a mirar. Y lo miras en ese momento y eso ya a lo mejor se te queda en el momento que llegas a verlo. Porque dices, ay, esto se me ha olvidado. Bueno, pues ya lo compruebas y te sirve al final de estudio y a lo mejor no estás estudiando en ese momento, como quien dice. Bueno, y decíamos que vas a enfocar tu carrera hacia la atención primaria, que es algo que se habla mucho de ello en estos tiempos, de reformarlo, de cómo se podría mejorar la atención primaria, que es clave para el sistema, para no colapsar al hospital y por mil razones. ¿Cuál sería tu receta si te dijese, ahora eres ministra de Sanidad en este momento y qué medidas tomarías para mejorar la atención primaria, ahora que te vas a meter de fondo en ella? Pues me hace una pregunta complicada, porque realmente yo la atención primaria, yo desde que acabé la carrera no tengo mucho contacto con ella, solo como paciente, no como enfermera. Entonces no sabría decir ahora mismo cuáles serían las cosas que habría que mejorar. Por eso también elegí un poco esta rama, porque me va a formar también en investigación, sigo con la parte de urgencia, que es lo que yo hasta ahora he estado tocando un poco más y me abre toda la parte de primaria, que la tengo un poco así, pues más coja y también veo que es necesario hacer una cierta reforma, porque claro, al final es la primera puerta de entrada del paciente no agudo, a lo mejor normalmente no, y es con lo que el paciente tiene más contacto y se ven los problemas de salud de la gente. Entonces veo necesario hacerlo, reformarla un poco, pero cómo, también sería una respuesta que me aventuraría demasiado a contestarte ahora mismo. Bueno, dentro de dos años seguro que nos la puedes dar cuando vengas aquí y hayas concluido tu formación y tu residencia. Bueno, Judith Peña, muchas gracias por habernos acompañado aquí y haberte venido de Málaga para hacer esta entrevista en Canal Enfermero, te transmitimos toda la enhorabuena de todas las compañeras y del Consejo General de Enfermería y al resto pues os animamos a seguir especializándoos con los consejos que nos da nuestra querida enfermera cordobesa y afincada en Málaga. Sin más nos despedimos, ha sido un placer estar con vosotros un día más aquí en Entrevista con, en Canal Enfermero. Recordáis que aquí tenéis las mejores entrevistas, reportajes, informativos, toda la actualidad de la profesión en vuestra televisión. ¡Hasta pronto!